Este es el canal de Este es el bello lugar que todos quisieran conocer, Espinar. Esta es la provincia de Espinar, situada a 3.950 metros sobre el nivel del mar. Es realmente maravilloso. Ustedes, amigos televidentes, tienen que venir a conocer Espinar. ¿Cómo están? Soy Miguel Milla y para Destino Perú, hoy presentaremos este tercer festival ecodeportivo de aventura y danzas, Tres Cañones. Un lugar maravilloso. Veremos hoy día mucho deporte de aventura. Tendremos la oportunidad de compartir también con periodistas, con deportistas, con operadores turísticos. Y además de todo ello, ver las diferentes disciplinas deportivas que en este escenario se pueden practicar. Saber más de su etnia, de su folclor, ver danzas. Y por supuesto también tener la oportunidad de conocer su vestuario, porque aquí se llevó a cabo un bello desfile de moda inolvidable. Pero como si eso fuera poco, se decidió que en este lugar tan maravilloso se lleve a cabo el rodaje de uno de los videoclips para el año 2010 de la agrupación latinoamericana Alborada. Todas esas imágenes ustedes lo van a ver aquí conmigo y por supuesto tener también la oportunidad de ver a su hermosa gente. Esta gente que vive en Espinar, que es muy fuerte, muy aguerrida, muy hospitalaria y que realmente le damos las gracias de todo corazón. Y bueno, ahora sí nos toca mostrarles a ustedes, amigos televidentes. Tienen que venir conmigo, 3.950 metros y en algunos momentos irnos a los 4.000. Y Dios mediante algún día irnos a los 5.000. Pero bueno, aquí está lo mejor de este tercer festival ecodeportivo de aventuras y danzas. Tres cañones, en exclusiva para ustedes, vía Destino Perú. Aquí vamos. Adrenalina, emoción, diversión y bellos paisajes. Estos son algunos adjetivos para la hermosa ciudad de Espinar, ubicada a 241 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 3.927 metros sobre el nivel del mar. Está en el piso ecológico denominado Puna. En este año vivimos una nueva aventura, participando en el tercer festival ecodeportivo de aventura y danzas Tres Cañones de Suicutambo, Espinar 2009. Invitados por el área de turismo de la Municipalidad Provincial de Espinar y su alcalde, el profesor Eloy Chancayauri Peso, partimos desde Lima para llegar a la provincia de Espinar, distrito de Yauri, donde nos esperaban experiencias inolvidables. Acompáñenos, en Destino Perú, y vivan con nosotros de Espinar. Recorrer Espinar es deleitarse con los atractivos arqueológicos y naturales que posee, los cuales recorrimos conjuntamente con delegaciones de Lima, Lunaguaná, Arequipa, Puno, y entre ellos también periodistas y operadores turísticos que llegaron a compartir de este tercer festival ecodeportivo. El evento comenzó en la Plaza de Armas de Cusco, con la partida de los ciclistas que compitieron, pasando por Angostura, Chuquicahuana, Sicuani, Yanaoca, Quechue, Checa, durante tres días dando la nota de realce hasta llegar a tres cañones de Suicutambo. Pero de igual forma, en todo este recorrido que vamos a tener en este rally, tenemos el apoyo de todas las municipalidades que vayan pasando los señores deportistas. Hay bastante entusiasmo, incluso se notan los preparativos en los poblados que vamos a pasar, como es Tungazuca, Pampamarca, Yanaoca, Checa, Pewe, Pichigua, y todo ese recorrido hemos hecho las coordinaciones y hay una expectativa muy interesante de todos los deportistas que están participando y todas las autoridades. También cabe destacar que los ciclistas en la ruta de Espinar-Yauri hacia Tres Cañones lo hicieron tan solo en un día, o mejor dicho, en solo tres horas. Ellos estaban con una muy buena preparación y ganas de llegar a la meta. Nosotros los seguíamos muy de cerca y nos dimos cuenta de todo el empeño que cada uno le ponían por no separarse del grupo. Después de concluir el recorrido, nos encontramos con el ganador, que sin palabras en la boca, por falta de aire, atinaba solo a levantar las manos en gesto de victoria. En este evento fuimos invitados una vez más a admirar las maravillas que tiene Espinar y sus lugares turísticos. Centro Arqueológico Canamarca Asentamiento Prehispánico de los Hombres Cana Quizás la cultura local pre-inca más importante de las zonas altoandinas del departamento del Cusco Este conjunto arqueológico de la época pre-inca, cuya construcción data aproximadamente de 1.500 años después de Cristo, de estilo rudimentario, fue la capital político y religioso de la nación cana. Canamarca está conformado por 125 recintos, de los cuales 76 son circulares. Tienen un diámetro de 4 a 5 metros y 46 de planta rectangular y cuadrangular, con dimensiones de 3 a 8 metros por ancho y 5 a 18 metros de longitud, con una altura de 5 a 7 metros. La composición estructural es de la piedra toba volcánica, asentada con mortero de barro. Algunos recintos conservan el enlucido de barro, cosido originalmente. Presenta también cámaras funerarias, canales de agua y un templo colonial. La idea también es hacer un museo de sitio acá, para mostrarla. El monumento abarca una extensión aproximada de 2 hectáreas. El material empleado es la piedra sin pulir. El estado de conservación es regular. Geográficamente se encuentra enclavada en una antiplanicie con escasa vegetación, predominando el Ichu. Este centro arqueológico se localiza en la comunidad de Chañi, Canamarca, en el distrito de Alto Pichigua, a una altura de 3.950 metros sobre el nivel del mar y está a 13 kilómetros desde Yauri, Espinar. Centro arqueológico Maukayacta, asentamiento humano que se ubica a orillas del río Purímac, situado en el distrito de Coporaque. Está a una altura de 3.915 metros sobre el nivel del mar y a 26 kilómetros de Yauri. Este asentamiento humano se divide en cinco sectores, como Plaza Pampa, Pucará, Yuracto Riyok, Pucará-Kepa y Acotambo. Este asentamiento presenta edificaciones circulares, semicirculares de gran diámetro y rectangulares que se alternan con otras estructuras. Los muros y vanos tienen una influencia de las culturas collao, inca y colonial. Maukayacta presenta un camino inca, Kapaq Ñan, que pasa por el centro del complejo arqueológico, exhibe chulpas funerarias y una capilla colonial, quizás la primera en la antiplanistie de la nación cana. Cabe mencionar que esta construcción data de 1.500 años después de Cristo. Es de estilo rudimentario. Todo el complejo abarca 20 hectáreas aproximadamente. El material empleado es la piedra sin pulir y el estado de conservación es regular. Geográficamente se encuentra enclavada en una antiplanistie con escasa vegetación, predominando el lichu, así como templos, puentes coloniales y formaciones naturales. Cayó la noche y observamos con atención esta ceremonia de pago a la mamá tierra para bendecir el festival y que no haya ningún incidente. El pago consiste en juntar cuidadosamente comida, dulces, dinero, hojas de coca y así festejar a la tierra con esta ofrenda. A esto se añade el sacrificio de una llama, la cual es seleccionada cuidadosamente, mientras chachán coca en el frío inclemente. Comparten sin reparo con los p*** turistas de su cultura. Una cultura de agradecimiento por la cosecha, por la fertilidad de la tierra y los regalos que esta les da por temporadas. Luego se les da un brebaje a la llama y en vida es sacrificada con el objetivo de extirparle el corazón para agregarla a la ofrenda. Mientras esto sucede, los pobladores observan el rito de sangre y colaboran pues es una costumbre que viene de generación en generación y que vivifica el amor y la identidad de sus lugareños, agradecidos por la tierra que los vio nacer. Acabada la ceremonia, fuimos a descansar, ya que al día siguiente seríamos protagonistas del evento en un escenario mágico, Tres Cañones. Así de maravilloso es Tres Cañones, el escenario donde se realizaría las diferentes pruebas deportivas. La oportunidad de compartir también con periodistas, con deportistas, con operadores turísticos y además de todo ello, ver las diferentes disciplinas deportivas que en este escenario se pueden practicar. Saber más de su etnia, de su folclor, ver danzas y por supuesto también tener la oportunidad de conocer su vestuario. Este es el bello lugar que todos quisieran conocer, Espinar. Esta es la provincia de Espinar, situada a 3950 metros sobre el nivel del mar. Y aquí se llevó a cabo un bello desfile de moda inolvidable. Pero como si eso fuera poco, se decidió que en este lugar tan maravilloso se lleve a cabo el rodaje de uno de los videoclips para el año 2010 de la agrupación latinoamericana Alborada. Todas esas imágenes ustedes lo van a ver aquí como realmente maravilloso. Ustedes amigos televidentes tienen que venir a conocer Espinar. ¿Cómo están? Soy Miguel Milla y para Destino Perú hoy presentaremos este tercer festival ecodeportivo de aventura y danzas Tres Cañones. Un lugar maravilloso. Veremos hoy día mucho deporte de aventura. Tendremos la oportunidad.